Venimos con Rodríguez Christopher Venimos con Sánchez Jaime Con el número 14, Chila Vamos a ver, Chila Vamos a ver, Chila Vamos a ver, Chila I love you too Vamos a ver, Silvan Anon, el chino Y por último Valle, el cocho Felicidades, muchachos Felicidades, muchachos Enhorabuena Chila, ven un chino Las palabras de cinco años A ver